qué tal amigos y amigas de youtube joder alguno dirá de dónde sale este un año después la friolera de un año después sin hacer un vídeo sin dirigirme a vosotros como hacía antes porque por varios factores que os voy a contar ahora lo primero saludaros dar las gracias a gente que se preocupó por mí o que me preguntaba oye que es de tu vida que no subes vídeos que me volaba verlos tal agradecidísimo a esa gente y por esa gente es por la que hago este vídeo un poco para bueno pues dar un poco explicaciones no porque ya has dejado el canal que es de tu vida y bueno ha habido varios factores punto 1 la vida son ciclos y hay momentos y hay momentos en los que me apetecía coger una cámara y contar aventuras y ir a las marchas y hacer un poco el tonto por aquí y ahora estoy un momento de vida en el que estoy con el foco en otras cosas el año pasado pasaron varias cosas uno tuve bastante repunte de trabajo en lo que se refiere al tema de música de una empresa de disc jockey de bodas eventos hacemos un montón de cosas y el año pasado volvimos a trabajar bastante por un lado por otro lado tuve un evento el mundial de fútbol fue en eeuu en orlando en mayo junio de 2023 fue por el que después de mediterránean epic después de mediterránean epic corrí como una o dos pruebas dos pruebas una en hábil otra en madrid de mountain bike y a partir de ahí dije bueno voy a parar con la bici y me voy a enfocar solamente a este deporte ya que tenemos un mundial y vamos representando a españa llevamos a tomarnos en serio siempre de manera amateur pero vamos a especificarnos un poco en este deporte una temporada que es lo que pasó que claro me especifican eso me fui al mundial etcétera pero la bici la dejé luego ya me cogió la temporada de verano que es cuando más curro tengo y ahí pues cero bici cero motivación sobre todo ya no hay ningún drama porque ha habido otros momentos de mi vida lo mejor con los que tienes un pequeño y bloqueo y que tengo que volver y tal cero drama simplemente me ha dejado apetecer ir a carreras me ha hecho clic la cabeza no sé he perdido esa mentalidad de venga ir a la lucha y pelear y mantenerme en forma intentar andar un poquito mejor se fue se fue como vino se fue y me he dedicado a hacer otros deportes están jugando mucho a fútbol estado entretenido con muchas otras cosas y disfrutando sobre todo y no he tenido tiempo a echar de menos o no he tenido ese punto de joder necesito andar en bici de hecho en estos últimos meses no ha salido en bici he salido hace unos días porque por primera vez el cuerpo no lo pidió en plan venga sale a dar un paseo por por el bosque sal a estirar las patas estoy mirando por aquí porque es que casualmente estoy en un pueblo gastoria me ahora y pasan ciclistas están en una marcha la riona long bajo una loma o así creo que se llama y están haciendo una contrarreloj se me va a la todavía se me sigue yendo la vista para las bicis bicis que por cierto tengo pensado vender tengo dos bicis tengo una de carretera una giant o giant una propel advance y tengo una orbea oiz la orbea oiz no tiene ni 500 kilómetros y esta muerte de risa en casa entonces bueno tengo pensado vender una de las dos bicis porque porque no por necesidad sino por hacer un poco de espacio por tengo un proyecto empezaréis a ver aquí cosas de rallies de coches y demás y ahí sí que se va un dineral entonces bueno sí que me gustaría pues a lo mejor destinar el dinero de una de las bicicletas pues a equipaciones a un montón de gastos sobre todo en materia de seguridad que ya sabéis que el tema de los rallies es ultra caro pero es una de las pasiones que tengo desde que tengo 13 14 años he corrido algunos años en slalom este año ya ha corrido algún slalom con un coche que tengo y ahora estoy justo aquí en un pueblo de asturias esperando para ir a ver un coche que es de rallies de tierra y bueno ese va a ser mi proyecto va a ser mi hijo mi foco en los próximos meses si o siempre necesito tener alguna mi cabeza funciona así siempre tiene que haber algún paralelamente al trabajo paralelamente a la vida personal tiene que haber siempre algo deportivo no que me motive que me haga estar activo y bueno yo para eso tengo muchas aficiones y pasiones donde elegir me gusta hacer muchas cosas me faltaría un par de vidas más para poder hacer todo lo que quiero y bueno ahora llega el momento de los coches así que voy a parar una temporada una temporadita de lo que son bueno ya llevo un año parado pero no tengo previsto volver a hacer carreras de momento así que me gustaría mantener el canal este porque sí que a ver voy a subir cosas me gustaría que estuvierais ahí que seguro que voy a traer aventuras interesantes y en algún momento antes o después y bueno como digo subiré cositas de coches seguiré creando algo de contenido pero bueno de otra manera ya no me apetece ese rollo de estar contando aquí toda mi vida en lo laboral no puedo ser más feliz gracias a este canal gracias a los diferentes proyectos que hice como sports dealer y varias cosas a día de hoy sigo trabajando en este mundo del ciclismo el deporte yo sigo trabajando para lo que era motor press que ahora es sportlife ibérica revistas sportlife ciclismo a fondo revista bike trail run triatlón trabajo ahí en marketing haciendo varias cosillas y muy feliz porque todo eso ha venido gracias a esto gracias a un ciclo muy bonito muy bonito importante en mi vida que ha sido la bicicleta han sido más de seis siete años viendo marchas y una carreras el otro día mirando en casa dorsales y ojos la colección que tengo aquí de carreras en toda españa he conocido mucha gente gente que va gente que viene gente mejor gente peor se quedan los poquitos buenos son muy buenos y muy feliz de haber conocido a mucha gente y haber disfrutado de esta pasión que nos une que es la bicicleta pero que yo ahora pues vamos a resetear seguro que vuelvo porque esto ya me ha pasado más veces he cogido la bicicleta con más ganas y con menos o sea tenía momentos de no tener ganas y que luego con el tiempo retomarlo y bueno sobre todo quería pasarme por aquí eso para saludaros para por respeto a la gente y sobre todo a los que fuisteis fieles al canal que al final aquí con la tontería de los vídeos hay más de 6.300 personas creo que había ya que se dice pronto en youtube en youtube no es tan fácil conseguir tantos seguidores y tantas cosas que hemos conseguido bonitas y no se han sido proyectos chulos tuve hasta tuvimos hasta un equipo de carreras que también pues obviamente como yo he dejado ya las carreras y era un poco el que lideraba ese grupo entre comillas el que tiraba de todo aquello pues bueno lo normal es que si no estás pues acabas echando un paso a un lado y desconectando y haciendo otras cosas mi cabeza necesita nuevos proyectos nuevas motivaciones funciona así es en plan pues mira ya ha conseguido un trabajo en el mundo de la bici no digo que me haya pasado el juego pero sí que ha alcanzado unos objetivos que que en un principio cuando uno se pone aquí a hacer vídeos dices bueno es difícil no que acabes viviendo de algo relacionado pues bueno así ha sido y ahora pues tenemos que seguir haciendo cosas que nos apasionen que nos ilusionen que nos hagan levantarnos con ganas y es fundamental así que gracias no es una despedida voy a seguir haciendo vídeos que no se desuscriban y dios porque además solamente por estar ahí a mí me sirve para muchas cosas a la hora de que sé si ahora voy a necesitar un patrocinio para un coche pues no es lo mismo ir con un canal de 6.300 personas en youtube que ir sin nada no por ejemplo entonces bueno todo suma aunque sean números yo sé que detrás hay personas hay personas y muy buenas además hay gente por ahí conocí gente maravillosa he ido a marchas a tomar por culo de casa y me encontrado gente que me conocía y que te hace sentir no andar solo por ahí y la verdad que es fenomenal así que nada ser muy felices seguir dando los pedales no perdáis las motivaciones la motivación no hagáis como yo que peso ocho kilos más de que dejado la bici y sobre todo ser muy felices hacer lo que os guste conseguir todo lo que os propongáis y nos vamos viendo vale seguir seguimos aquí próximos vídeos seguramente veáis cosas de coches de rally os presentaré cosas que voy a hacer que me ponen muy cachondo que me apetecen mucho y espero que os alegréis por mí en ese sentido vale cuidados adiós